Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Amables televidentes cercanos al fin de semana, seguimos aquí para ustedes con la información más relevante del momento. Allanamientos y varios accidentes se los presentamos solo aquí, en su noticiero favorito Últimas noticias. Empezamos. Varios allanamientos fueron realizados por la Policía Nacional en cuatro cantones de la provincia de Manaví, dejando como resultado la incautación de gran cantidad de sustancias ilícitas y 18 detenidos. Las operaciones fueron realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de Manaví, donde ejecutaron allanamientos en los cantones de Manta, Rocafuerte, Pedernales y El Carmen. Tres fueron en flagrancia, dos con órdenes de un juez y uno bajo investigación previa. Aquí la policía logró la detención de los sospechosos. 18 detenidos, de los cuales 5 tienen antecedentes en causas anteriores, especialmente en lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y delitos conexos. En estos operativos, la Policía Nacional indicó que un adolescente fue aislado y que en esta provincia, el 10% de ellos, junto a mujeres embarazadas, son utilizados para cometer este ilícito. En este caso, los traficantes de drogas. Es una manera de ellos deslindarse de la responsabilidad directa de la venta de sustancias sujetas a fiscalización. En la operación Tempestad, se realizaron siete allanamientos en viviendas que, según la policía, eran utilizadas para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización. También se encontraron evidencias. 250 gramos de base de cocaína. De lo que se retira del mercado son 2.500 dosis. Asimismo, se incautó un arma de fuego tipo pistola. En lo que va del año, hasta la fecha se han realizado 617 intervenciones, dejando como resultado a 820 personas detenidas. También se mencionó que por el no funcionamiento del radar, se han incrementado los patrullajes en las zonas donde se conoce que se mueve la droga. Es sobrevolar ese sector porque, como ustedes tienen conocimiento, son lugares estratégicos que utilizaban las narcoavionetas. En este año, en Manaví se han incautado 17 toneladas de droga, mientras que en el 2020… El año pasado fueron casi 16 toneladas. Entonces, estamos hablando de que vamos dos toneladas más y todavía no culmina el año. Finalmente, se indicó que los detenidos, junto a las evidencias encontradas en los allanamientos, fueron entregadas a las autoridades competentes. En Quito, la Policía Nacional ejecutó siete allanamientos en los cuales se desarticuló una presunta organización delictiva dedicada al robo a domicilios, dejando como saldo siete detenidos. Agentes de la Brigada Anticriminal ejecutó siete allanamientos en Quito y desarticuló una presunta organización delictiva dedicada al robo a domicilio y personas. Mi casa estaba totalmente destrozada. Me robaron televisiones, computadoras, celulares, joyas, dinero en efectivo. Desde hace cuatro meses atrás, la Policía dio seguimiento y permitió dar con el paradero de alias Coloncha, líder de esta agrupación delictiva. Esta presunta banda sería responsable de asaltos registrados en diferentes ciudades del país. Enviar todo el equipo con el que realizaban los asaltos a través de encomiendas y transporte público y lo robado igual. E incluso se tiene conocimiento que tienen nexos con otros grupos que trabajan en esta actividad delictiva en países de la región. Estos allanamientos deja como saldo siete personas detenidas, dos de ellos con antecedentes penales. Además, una gran cantidad de evidencia de artículos que no justificaron su procedencia. Realizaban un análisis previo de sus potenciales víctimas en sectores donde los residentes tengan dinero, tengan lotes de joya, cajas fuertes. Y si en el caso de encontrarse las personas dentro de sus domicilios abruptamente y con violencia y amenazándoles con armas de fuego, sometían a sus víctimas. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. En Puerto Viejo un taxi se rodó y fue a parar dentro de una vivienda, mientras que por otra parte un vehículo perdió pista y fue a parar hacia un precipicio. En ambos casos solo se registraron daños materiales. Así quedó la vivienda luego de que un vehículo tipo taxi rodara desde una loma, donde se encontraba estacionado en la Ciudadela del Progreso en Puerto Viejo. Ventajosamente no existieron personas heridas dentro de la casa. El carro estaba arreglando algo, una guía atrás, y cuando él quiso querer sostener el carro se vino con todo, él quedó debajo del carro por acá porque se vino con todo. Mientras que el conductor del taxi, por tratar de detener el vehículo cuando éste rodaba, sufrió golpes en su cuerpo, por lo que fue llevado a una casa de salud por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Al parecer se lo llevaron a una casa de salud, pero parece que está estable, no tiene no más dolores por ahí pequeños, raspados y nada más. Mi mamá no estaba acá porque hubiese sido perjudicada en este momento. Mi mamá, el vehículo sobre encima... ¿Dónde está en la casa? Mi hermano, mi hermano dormía acá en este cuarto. Los dueños de la vivienda afectada están en conversación con el propietario del taxi y tratando de llegar a un acuerdo económico por las afectaciones estructurales de la vivienda y algunos enseres. Otro accidente similar ocurrió en la vía Montecristi-Portoviejo. Aquí el vehículo perdió pista y fue a parar a un abismo, a un costado de la vía, con sus ocupantes. Nosotros hemos volado, pero es que nosotros estamos con Dios. Dios los protegió, oiga. Parece para uno verse matado, verse hecho algo, no salir ni siquiera arruñado. Luego del susto, los pasajeros del carro permanecieron tranquilos hasta que una grúa saque el vehículo y poder continuar con su destino final. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Kemi Loor, presidenta de la Unión Nacional de Educadores en Manaví, manifestó estar de acuerdo con el retorno a clases e hizo un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para poder realizar dicho proceso de manera segura. La UNE de Manaví, frente a las declaraciones de la ministra de Educación para el retorno obligatorio a clases, queremos expresar a la ciudadanía y a la comunidad educativa. Que la Unión Nacional de Educadores está de acuerdo con el retorno a las clases, puesto que es una necesidad imperiosa. Pero asimismo exigimos a la ministra de Educación y al gobierno la vacunación de un 100%, puesto que en la actualidad a los estudiantes de 12 a 17 años, la segunda dosis está sobre el 33%. Y los estudiantes de 5 a 11 años a nivel nacional está en un 32.69%. La infraestructura no está lista y eso también lo dicen la prensa escrita en la provincia y también a nivel nacional. Nosotros exigimos el presupuesto para educación para que hayan aulas amigables, lavabo y también agua segura, puesto que según el diagnóstico que entregamos a la ministra, el diagnóstico es que las escuelas no cuentan con las baterías sanitarias en óptimas condiciones. Y esto prevé que en las niñas hayan un problema de infección. Asimismo, nosotros estamos exigiendo el plan de la inserción escolar y la nivelación. ¿Qué va a pasar con el hacinamiento en las aulas que actualmente hay de 50 a 60 antes de la pandemia? Vamos al retorno y por eso es que exigimos que se aplique la reforma a la LOA-I, donde está claramente dispuesto el presupuesto general en la reforma presupuestaria que debe darse para educación. En el año 2019, 2020 y también para el 2022 ha habido un recorte para el área educativo. Debe estar en 4.300 millones de dólares y se ha perjudicado con 952 millones. Estos rubros son necesarios para lo que nosotros estamos exigiendo en este momento. Y también exigimos el reintegro de maestros desvinculados. Con esto se estaría solucionando el hacinamiento en las aulas, puesto que según los estándares de calidad del Ministerio de Educación, los estudiantes por aula deben ser de 30 estudiantes. Y para que las aulas no se conviertan en un foco de infección. Nuestra propuesta no solamente es nuestra, sino que también es una propuesta, y así lo dice la UNICEF en su libro Educación en Pausa, donde dice que se deben de poner a disposición los fondos adecuados para reaperturar las instalaciones educativas y que, sobre todo, la parte que corresponde al aseo esté en óptimas condiciones. De lo contrario, esto de aquí va a continuar siendo, como ya hemos dicho, que los padres de familia sean los que finalmente ellos decidan, sin mandar o no, a sus hijos a las escuelas. Ángel Álava, presidente de la Comuna Mejía, hace un llamado a las autoridades para que cumplan con las obras que con urgencia requiere dicho sector. La Comuna Mejía consta de 11 sectores, todos ellos rurales, y la prefectura le hacemos un llamado muy efusivo, que se ponga la mano en el corazón, que a 7 kilómetros de Puerto Viejo, en la ruralidad, estamos totalmente abandonados. Mirense que este sector de Costa Rica ya están haciendo letreros para hacer un llamado de protesta a la orilla del carretero, y yo le estoy diciendo que no, por favor. Pero si el Consejo Provincial no cumple con la promesa de lastrar los caminos que son en el sector de Costa Rica, en las Pampas de Mejía, en el sector Las Chozas, o sea, son callejones por emergente que estamos esperando desde el mes de marzo. El ingeniero Polivio hizo una información, un levantamiento topográfico de todas las calles por emergencia desde marzo, y desde marzo esa gente está esperando. Lo que me han dicho los moradores de Mejía es que no van a majar más lodo, lodo, copares, lodo, y los niños lo sacan en pleno de invierno, y por las clases lo sacaban, lo sacan en hombro, y esa gente ya no van a soportar eso. Yo no sé cómo la prefectura nos está postergando, porque desde marzo nos está diciendo que ya van a los equipos, que faltan los equipos, que falta esto, que falta lo otro, pero hasta la vez. Yo apelo la sensibilidad del prefecto para que nos atienda, caso contrario, esa gente, no Ángel Álava, presidente de la comuna, pero la gente no está dispuesta a majar más lodo en Mejía. Mire, la prefectura está por atendernos a un callejón por sector, por ejemplo, el callejón Costa Rica, el callejón Amistán, el callejón Papo, el callejón Los Ángeles, por el sector Mejía, en las pampas de Mejía está el Mejía del Limón, está Mejía del Túnel, está el sector Las Chosas, el callejón Las Chosas, y el callejón Viejo. Todos esos caminos que estoy diciendo son aprobados por emergencia y hasta la vez lo atienden. Esta gente, todo lo que le estoy nombrando, el ingeniero Polillo fue a hacer un recorrido y ya estos callejones ya están aprobados para hacerlo desde marzo, porque se dio cuenta la emergencia que tenía, los lodos que habían desde marzo. Y hasta la presente va pasando un mes, pasó el invierno pasado, va pasando, va pasando y hasta la vez se lodra. Tuvimos una reunión con el ingeniero Párraga, el encargado de este sector, de todo este sector Mejía, y el ingeniero Carlos Párraga, porque antes era el ingeniero Didi Martiaga y ahora está el ingeniero Párraga, nos ha dicho que después de la emergencia que sale de Quimí, porque fue una emergencia, porque si no ya estuvieran trabajando en Mejía, nos ha prometido que después de eso baja. O sea que en este mes comienza, la gente está esperando hasta este mes. Si no logra cumplir, ahí sí ya no detendré a esta gente. Sí, Gifredo Vélez nos indica los avances que se han alcanzado en el proyecto para brindar agua potable a varias parroquias rurales del Cantón Porto Viejo. Bueno, en la actualidad, les puedo decir que ya hemos avanzado bastante luego de un largo recorrido hasta completar totalmente los estudios y conseguir el financiamiento total del proyecto. Tenemos ya, para llamado a licitación, hemos subido al portal de compras públicas para licitación internacional, el proyecto de agua potable y saneamiento de la parroquia Crucita, en un monto de aproximadamente 9 millones de dólares, y que estaremos recibiendo las ofertas aproximadamente en el mes de enero. Y luego también hemos llamado a expresión de interés de participar en la fiscalización de este proyecto, de esta obra y de la planta de agua potable de Mancha Grande. Y esperamos también ya calificar las ofertas que han presentado su expresión de interés, hacer una lista corta y llamar ya a presentar su oferta a estas compañías que se han seleccionado. Este es un proyecto de licitación internacional, tanto en la construcción como en la fiscalización. Es decir, los fondos para esta obra están totalmente asegurados porque en las cuentas especiales que tiene el municipio de Puerto Viejo para este proyecto se encuentran los valores totales de estas obras. Para explicar un poquito, el proyecto nuestro se considera en dos fases. El proyecto base y el proyecto de zonas dispersas. En el proyecto de zonas dispersas, que son las comunidades más alejadas del proyecto base, que lógicamente por altura y por distancia no se pueden financiar, o no, perdón, no se pueden conectar a este sistema principal, nosotros, el proyecto ha diseñado unos pozos profundos para abastecer de agua a estas comunidades. Son 16 comunidades de las zonas dispersas entre las parroquias Pueblo Nuevo, Calderón, Alajuela y que conllevan agua potable para 16 comunidades. De estas 16 comunidades se van a servir con 7 sistemas de plantas de agua potable individuales, plantas de agua potable compactas. Ya están realizados los 7 pozos y vamos a sacar a licitación los 4 primeros sistemas, porque ya tenemos la certeza de que estos pozos nos han dado agua en el caudal requerido y en la calidad requerida. Milton Vázquez, dirigente del sector El Progreso, nos manifiesta su descontento ante las obras inconclusas en el mirador de dicho sector. Bueno, en los momentos nos encontramos con cierta incertidumbre sobre el tema del mirador del agua potable. De todas las administraciones que han venido por acá de turno nos han engañado. Incluso la última administración nos ha engañado porque aquí vinieron con maquetas, con todo, proyectos, y a última hora dice que no hay recursos para la construcción del mirador. Bueno, sí, como iniciativa también queremos aportar nosotros como ciudadanos de acá del sector en la reactivación del mirador, pero sabemos siempre y cuando que reactivar acá este populoso sector de Puerto Viejo como es la Ciudad del Progreso necesita de seguridad y queremos empezar por eso, por el tema del UPC, comenzar a pintar, a descentarlo para que la ciudadanía y las autoridades también nos apoyen porque solo no podemos, solo no podemos. Esto es entre todos para poder sacar adelante este populoso sector de Puerto Viejo. Este espacio tiene más, el mirador tiene más de 50, 60 años de vida. Bueno, yo fui presidente de la parroquia Francisco Pacheco y presidente de la Ciudad del Progreso en la administración que yo estuve a cargo, aquí mismo en la Ciudadela, en una sabatina con el ingeniero Agustín Casanova. Se comprometió con el tema del mirador, pero me dijo si se deja ayudarte vamos a ayudar también, pues no. Entonces yo creo que no se ha cumplido, son pocos meses ya lo que le falta a esta administración y no creo que se vaya a dar la situación del tema del mirador. La calle Mariscal Ayacucho en su total deterioro, en olvido. Veo que en otros sectores de Puerto Viejo se han construido calles, kilómetros de calles dentro de todo el cantón y acá no se ha hecho nada. Nos preocupa mucho el tema del camar municipal también que se quedó. Realmente tenemos que decirlo así, el tema del camar municipal de Puerto Viejo se quedó. Dentro de la parroquia también el cementerio está quedado, solamente su proyecto está ahí en monto y no se ha ejecutado nada de eso. Hace dos años, tres años, se construyó un tanque elevado acá, en la colina del Progreso. Pero al margen izquierdo se colocaron tuberías y sobre el margen derecho, como ustedes se han percatado, sigue rodando agua y ese es el desperdicio que hay. También un descontento de nosotros quienes hacemos dirigencia por parte de los ciudadanos también, porque se desperdicia mucha agua y cuando alguien viene, le cortan la agua, ellos vienen más bravos que cualquier persona. Entonces pedimos a Porto Agua que vengan para que solucionen en este sentido el tema de estas tuberías, porque estuvieron la semana pasada nomás, pero como se percataron antes, esto sigue botando agua. Sí, esta calle llega hasta la avenida Guayaquil, demasiado desperdicio de líquido vital, entonces esperamos que Porto Agua haga algo acá, quien esté a cargo de esta parte técnica allí y que nos ayuden de esa manera. En la parte izquierda hay medidores, en la parte derecha solamente hay tuberías clandestinas que se llevan en el agua. Jessica Barresueta, directora zonal de Vigilancia de Salud Pública, nos explica cuál es la situación actual de las áreas COVID en los diferentes hospitales de la provincia. Bueno, nosotros como Coordinación Zonal 4 tenemos 30 camas, sí, en terapia intensiva destinadas para estos pacientes COVID. Actualmente tenemos ocupadas 21 camas, que representa el 70% de estas 30 camas. Sobre todo en la provincia de Santo Domingo tenemos las camas llenas, tenemos 8 camas de 8 camas llenas. Y en lo que es Provincia de Manaví, donde tenemos mayor ocupación de camas, precisamente es en el Hospital Verde y Ceballos, donde tenemos 13 camas ocupadas de 15. Tenemos camas tanto en el Hospital Rodríguez Zambrano, también en el Hospital de Chone, y prestadores externos, de que sobre todo en Manta nos ayudan, y que también hay una ocupación de camas como tal ahí, ¿no? Ahí tenemos 4 camas en un prestador externo que también están ocupadas. Y lo que es el IES de Manta, tiene 3 camas destinadas para terapia intensiva, y también están ocupadas las 3 camas. Hospital IES de Puerto Viejo no tiene camas como tal para UCI COVID, todavía asignadas. Recordemos que el Hospital Sentinela, como IES, de lo que es Provincia de Manaví, precisamente es el Hospital de IES Manta. Entonces, por eso ellos no han todavía convertido camas. Bueno, como coordinación son el 4, pues recordemos que se está trabajando mucho para ver en lo que es la reapertura del Hospital de Especialidades. Se está trabajando, se está haciendo coordinaciones con lo que es planta central, pero eso es un proceso, ¿no? Y bueno, todos los hospitales están precisamente con la disposición de que el momento en que tengamos un rebrote o un repunte de casos graves, ¿sí? Tendrá que hacerse la conversión de camas en los que tengan UCI no COVID. Esa es la disposición por ahora. Todavía tenemos camas disponibles, no tenemos lista de espera, ¿sí? Todos los pacientes que están ingresados o como han ido llegando, se han ido aceptando. Pero sobre todo, y lo más importante de recalcar y de hacer énfasis en esto, es primero, la mayoría de los pacientes que están ingresados son adultos mayores. Más del 60% de los pacientes que están graves o críticos en la provincia de Manaví no tienen su vacuna o no tienen sus dosis completas. Entonces, esto ocasiona efectivamente de que estén actualmente con algún estado de gravedad. Recordemos que estamos aplicando nuestra dosis de refuerzo precisamente a los adultos mayores que ya han pasado sus seis meses a partir de la segunda dosis. Entonces, es muy, muy importante que este grupo que es vulnerable se le aplique su dosis de refuerzo para poder de esta manera evitar que lleguen graves a un hospital y tengan que ser internados. Algunos han sido ya pasados a sala, otros han sido ya dados de alta y también otros han fallecido. Tampoco voy a decirles que no. Realmente, pues ahorita tenemos un promedio de dos a tres fallecidos por semana. No ha aumentado la mortalidad en exceso, es lo que se podría decir que se espera, ¿sí? Pero es lo que no queremos. No teníamos fallecidos por semana. Recordemos que las UCI no estaban llenas. Bueno, este pequeño repunte o en lo que estamos aumentando en la incidencia de casos precisamente es, primero, la relajación de las medidas de bioseguridad. Seamos conscientes y desde el momento en que levantamos todas las medidas las personas no utilizan mascarillas. Van a lugares públicos, a lugares cerrados, están aglomerados y no utilizan una mascarilla. Y les digo porque durante las fiestas mismos aquí de la Virgen de la Merced en Puerto Viejo usted lo que más veía en la feria no fue, pero me lo comentaron mis compañeros, ¿sí? La gente sin mascarilla. Yo solo me permito recordar que la vacuna lo que a mí hace es ayudarme a tener una inmunidad y a no complicarme, a no tener un estado de gravedad como tal. Más no me quita el hecho de que yo me pueda contagiar con COVID. Entonces, esto obedece a esa relajación de medidas y obviamente al porcentaje que no se ha vacunado. Nosotros constantemente continuamos promocionando la vacuna. Constantemente hemos tenido para aplicar primeras dosis. Tenemos un punto fijo, tenemos los centros de salud. Con ustedes hemos trabajado en muchas ocasiones diciéndoles que la gente puede acudir a aplicarse su primera dosis y su segunda dosis porque todavía existe un porcentaje que no acude a sus segundas dosis. Yo prácticamente estaba durmiendo. Yo escuché que hubieron unos gritos. Era la esposa del taxista, la señora que estaba arriba. Escuché que gritó mucha gente por atrás de mi casa y de eso me despertó. Cuando escucho, ¡boom! Un taxi había ingresado al cuarto de mi mamá. Lo que divide el cuarto de mi mamá a mi cuarto es una pared de bloques que hay ahí, como una cuarta y media. Y me levanto de mi cama asustado y veo que ese taxi había dañado la cama de mi madre, la cómoda. Todas las cosas que la lavadora, un televisor, voló por acá que estaba en la sala, junto a la pared del cuarto de mi mamá. ¿Ese es el daño que ha hecho ese taxi? Pues yo creo que nadie lo hizo intencionalmente, sino fue un accidente, ¿entiendes? Se le fueron los frenos al muchacho. Es un amigo, un vecino, un taxista. Él estaba arreglando, creo, una guía del carro, algo así que no prendía y le saca el taco. Y el taxi se le viene como una pendiente ahí aquí. Ustedes pueden enfocarle ahí. La cámara es una pendiente bien pronunciada. No pudo contener el taxi. El muchacho incluso lo llevaba al hospital porque él quiso detener el carro, pero se le vino encima. Fue imposible porque hay una loma. Solamente estaba yo durmiendo en el cuarto contigo, el de mi mamá. Y gracias a Dios estoy con vida. Volví a nacer otra vez. O sea, ha sido una desgracia con suerte. Las afectaciones que tuvo la vivienda fue el daño de la pared donde ingresó el taxi, la cama de mi mamá, el colchón, una cómoda, unos enseres más que tenía mi mamá ahí, sillas también. El dueño está ahí, de camiseta roja, ya se hizo, se comprometió en llegar a un acuerdo con mis hermanos. Llegó a un acuerdo con mis hermanos y sí, van a ayudarnos con los gastos, con las afectaciones que ha habido aquí en la vivienda. Lo único que le puedo decir es que sin el colaborador, por medio del esfuerzo, no se puede manifestar que está estable. Sí, al parecer se lo llevaron a una casa salud, pero parece que está estable, no tiene nomás colores, pura de pequeño, raspadas. Es una hipótesis que no le podría decir exactamente, porque yo no he conversado con el colaborador. Lo único que me supo manifestar es que estaba caminando unos bobillos en la parte posterior del vehículo. Y al parecer, no sé si se le sacó la piedra, le sacó, no sé, el taco que tenía en el vehículo, y el carro se le vino de la parte de arriba. Sí, sí, el señor, el colaborador, vive en la parte superior del vehículo. La Comuna Mejía consta de 11 sectores, todos ellos rurales, y la prefectura le hacemos un llamado muy efusivo, que se ponga la mano en el corazón, que a 7 kilómetros de Puerto Viejo, en la ruralidad, estamos totalmente abandonados. Miren que este sector de Costa Rica ya están haciendo letreros para hacer un llamado de protesta a la orilla del carretero, y yo le estoy diciendo que no, por favor. Pero si el Consejo Provincial no cumple con la promesa de lastrar los caminos que son en el sector de Costa Rica, en las Pampas de Mejía, en el sector de Las Chosas, o sea, son callejones por emergente que estamos esperando desde el mes de marzo. El ingeniero Polibio hizo una información, un levantamiento topográfico de todas las calles por emergencia desde marzo, y desde marzo esa gente está esperando. Lo que me han dicho los moradores de Mejía es que no van a majar más lodo, lodo, copares, lodo, y los niños los sacan en pleno de invierno, y por las clases los sacaban, los sacan en hombro, y esa gente ya no van a soportar eso. Yo no sé cómo la prefectura nos está postergando, porque desde marzo nos está diciendo que ya van a los equipos, que faltan los equipos, que falta esto, que falta lo otro, pero hasta la vez. Yo apelo la sensibilidad del prefecto para que nos atienda, caso contrario, esa gente, no Ángel Álava, presidente de la comuna, pero la gente no está dispuesta a majar más lodo en Mejía. Mire, la prefectura está por atendernos a un callejón por sector, por ejemplo, el callejón Costa Rica, el callejón Amistán, el callejón Papo, el callejón Los Ángeles, por el sector Mejía, en las pampas de Mejía está Mejía del Limón, está Mejía del Túnel, está el sector Las Chosas, el callejón Las Chosas, y el callejón Viejo. Todos esos caminos que estoy diciendo son aprobados por emergencia y hasta la vez lo atienden. Esta gente, todo lo que le estoy nombrando, el ingeniero Polillo fue a hacer un recorrido y ya estos callejones ya están aprobados para hacerlo desde marzo, porque se dio cuenta la emergencia que tenía, los lodos que habían desde marzo. Y hasta la presente, va pasando un mes, pasó el invierno pasado, va pasando, va pasando y hasta la vez se logra. Tuvimos una reunión con el ingeniero Párraga, el encargado de este sector, de todo este sector Mejía, y el ingeniero Carlos Párraga, porque antes era el ingeniero Didi Martiaga y ahora está el ingeniero Párraga, nos ha dicho que después de la emergencia que sale de Quimí, porque fue una emergencia, porque si no ya estuvieran trabajando en Mejía, nos ha prometido que después de eso baja, o sea que en este mes comienza, la gente está esperando hasta este mes. Si no logra cumplir, ahí sí ya no detendré a esta gente. Hemos llegado por hoy al final de este su espacio favorito Últimas Noticias. Se despide Rebeca Vélez, recordándole seguir en compañía de su canal Televisión Maravita. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.